¡Suscríbete al canal! 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 la verdad y luego él tiene la mirada muy profunda luego con él la super mirada como que me la va a armar espero que se haya divertido mucho mucho en este video este ha sido nuestro primer vlog estaremos viendo más para seguir mostrándoles un poquito más de nosotros de nuestra familia tenemos 5 perrillas son nuestras que ver como verán son muy consentidas para ellas creo que nosotros somos su mundo y para nosotros ellas son nuestro mundo las queremos mucho mucho y bueno eso es todo recuerden suscribirse darnos manita arriba comentar compartir nos vemos hasta la próxima semana y espero que nos vean mucho mucho más 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 más